Astele.tv 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 Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos otra semana más y agradecerles, bueno, primero por estar otro día más aquí con ustedes, agradecerle a ustedes por acompañarnos y agradecerles a Astele.tv por el espacio. Y agradecerle sobre todo a Carla de la Cuesta y yo les quiero dar la bienvenida a nombre de ella. Hola, nuestra querida Carla, bueno, le mandamos un saludo porque apenas hace unos días la operaron y bueno, está en recuperación y le deseamos una pronta recuperación y bueno, pues ya estamos aquí. Sí, Familias Unidas por una Causa, Elizabeth Martínez Martínez, sí. Hola, ¿qué tal? Como cada semanita, mi nombre es Alejandro Mercado, de Familias Unidas por una Causa y agradeciendo el espacio a Astele.tv y a los chicos de producción que siempre andan detrás de cámaras. Sí, y bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros, yo le quiero también dar la bienvenida, nuestra invitada es Claudia Camacho. Claudia Camacho, ella es mamá de Jocelyn Valdés Camacho, ella es una joven que lamentablemente se encuentra desaparecida y justamente Claudia, Claudia viene a compartirnos su testimonio y a solicitarle a todos ustedes que sumemos fuerza con la familia para poder encontrar a Joss. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos, no sabes, me da mucho gusto verte porque son unas visitas que de repente no podemos hacernos, tú desde donde vives, yo desde donde estoy y qué bueno que te encuentras en la ciudad y que se dio el momento de que puedas acompañarnos y estar aquí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para seguir trabajando en esa búsqueda tan importante que se trata de Jocelyn. Así es, pues yo quisiera yo que nos contaras qué pasó con Joss, cuándo pasó, en dónde pasó, para que todas nuestras seguidores y todas las personas que nos están viendo, pues conozcan más de ella y que no vean que nada más es un papel, un papel nada más. Joss representa, y como todas, representa mucho. ¿Qué fue lo que pasó con Joss, Claudia? Pues mira, fue un 31 de julio, de hecho pues ya se va a cumplir un año más, estamos hablando ya casi cinco años de esa desaparición, de ese fatídico dolor que aún cargo en mi ser y que hasta que no sepa de ella, lo sigo cargando. Ella tuvo una situación fuerte de su esposo, ya tenía problemas de situación de pareja, pero como ella está en su casa, yo en la mía, pues no sabemos qué pasa una vez que se cierra la puerta. Solo te puedo decir que en un día anterior, en ese mismo día que sucedió todo, yo me quedé sin red. ¿Por qué? No sé, ya sabes que eso sucede mucho, ¿no? Me quedé sin red, me quedé sin datos, no sé qué sucedió, hice una carga, pero no me enteré de nada. Yo estaba trabajando anteriormente en una farmacia, sino hasta que llego a la casa de ustedes por la noche, pues ya con el famoso wifi llegan y se atiborran los mensajes. ¿Qué pasó? Llegan todas las notificaciones. Pero me bombardea tanto del lado de Jocelyn como del lado de mi otra hija que se llama Daphne. Una me platicaba que habían discutido muy severamente con el esposo de ella y que ella vio todo lo que pasó, y Jocelyn también me platicó lo mismo. Pues yo me sorprendo, digo, todo esto pasó en el transcurso de la tarde y yo sin enterarme, ni una llamada, o sea, todo lo hicieron por medio de WhatsApp. Entonces llega la noche, pues yo ya le empiezo a hablar a Jocelyn, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, mamá, ya, ya eso ya pasó, ya se calmó todo. Le digo, pues sí, pero todo eso que me estás contando y que al mismo tiempo me cuenta tu hermana. Te alarmó, pues sí, como mamá te alarma. ¿Qué pasa? Entonces yo le digo, mira, ya estamos hablando de que era un horario entre las casi once de la noche, un aproximado. Entonces yo le dije, bueno, si quieres, en este momento voy, hablo con Mario y te vienes conmigo a la casa, en lo que se calman las aguas. No, 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 ya no necesitas hacer nada. No, mamá, ni modo, es lo que me tocó vivir. Le digo, ¿estás segura? Sí, mamá, ya todo está calmado. Ya hablamos Mario y yo, todo. Ok, está bien. Nos despedimos hasta las doce y media, ya muy tranquila, platicando de nosotros y te amo. Un, bueno, un te amo, nos despedimos. Descansa mamá, descansa hija, cualquier cosa, pues me llamas. Yo con toda la disponibilidad de apoyarla, pero ella así, de tajo me dijo, no, todo está bien. Cuando un hijo te dice eso, pues qué haces. Pues te tranquiliza. Bueno, pues ya para, estamos hablando a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana suena el teléfono de casa. Ya contesto. ¿Qué pasó? Era mi hija Marisol. Si mal no recuerdo. Es que a veces los tiempos hacen que cosas no cuadren. O sea, no quiero decir cosas que no sucedieron. Simplemente las que recuerdo más claramente. Y son desafortunadamente cuando te dicen que no está. Entonces me dice mi hija, mamá, ¿está Jocelyn contigo? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Dice, es que Jocelyn tuvo un disgusto con Mario y se salió. Y este, pero no está conmigo, no está con Dafne. Yo en ese momento simplemente me dejé caer a la cama. Y pues, pues lo primero que pasó por mí me dije, no la vamos a ver. ¿Por qué lo pensé? Porque la realidad es lo que estás viendo, lo que estás pasando en la frontera. Levantamientos, todas esas cosas que están sucediendo. Y dije, no, no es posible. De rato llega Mario. Estamos hablando como cuatro, cuatro y media. Vino con Ismael, el esposo de mi hija Dafne. Que si no la tenía yo en la casa, le digo, y si yo la tuviera, le digo, aquí estaría, no tendría por qué negarla. ¿A qué hora se salió? Hay cosas que no cuadran en los horarios. El primero me dice, es que como a la una y media. No, como a las tres. O sea, la una y media a las tres, o sea, así de fácil. Como esposo, no dejas, o sea, aun cuando te hayas enojado mucho con tu mujer, ya se puso intensa. Pues le habla a su mamá, ¿no? Siempre le echan a uno, a los hijos, a las hijas, ¿no? Pues yo no aguanto a su hija, venga por ella. O se puso mal, no sé, loca, equis. Y yo voy. Mira, Eli, a la hora que hubiese sido. Sí, sí. Su hija está muy mal, se quiere salir, no la voy a dejar salir hasta que usted venga. Perfecto, mira, yo veo, estamos hablando de 15 minutos de distancia entre mi hija, la mediana mayor, no, entre Marisol la mayor y la chica. Yo les hablo, vamos por Jocelyn. No me van a decir que no, pero no pasó eso. No pasó. Bueno, fíjate que, amigos, Claudia con anterioridad ya nos había acompañado, ya había platicado sobre la situación de Jocelyn y, bueno, pues ya tiene 5 años, va a cumplir, Claudia. Así es, el 31 de julio. Y, pues, platicándoles el entorno de la desaparición como tal, pues nos gustaría platicar, jalarte un poquito más hacia el presente, hacia lo que se está viviendo hoy día, ¿no? Bueno, sabemos que, pues, tiene 5 años e incluso, bueno, nosotros como Familias Unidas fuimos a Nuevo Laredo a ver la situación, ubicar el lugar en donde sucedió prácticamente lo de Jocelyn. Y nos consta que son caminando 15 minutos, en coches donde es, es una cuestión de, muy cercana. Muy cercana y sabiendo que podía estar en riesgo Jocelyn, pues, al sonar el teléfono, al mandar un mensaje, pues, saben que, pues, la familia es muy unida y nos consta, ¿no? Que son una familia que están preocupándose todo el tiempo, se están mensajeando. Pero no hubo ese llamado de auxilio por parte de Jocelyn, no hubo esa, esa, levantar la mano y decirle, mamá, estoy pasando por una situación, por una crisis matrimonial. O alguna de las hermanas pudiese haber sido testigo de lo que en ese momento estaba ocurriendo, ¿no? De que Jocelyn sale de casa, nos comentaban que se dirigía a un oxo, vimos el oxo de la casa de Jocelyn. Al oxo son 3 minutos, 4 minutos, o sea, caminando no es una distancia donde pudiese generarse otro tipo de violencia, de que, bueno, estamos armando la teoría de lo que pudo haber pasado con Jocelyn. Sale de casa por una cuestión matrimonial, pero ya no sabemos más de ella. Ese es el estatus en donde se queda la relación con su esposo. Pero sabiendo que sale al oxo y sabiendo la situación que se está generando en Nuevo Laredo, pues no tenemos esa certeza de decir que un grupo la pudo haber levantado. Así es. Se investigaron cámaras, se investigaron todas las situaciones con el oxo, llega el oxo, pero de ahí ya no hay ningún tipo de rastro de ellos. Quisiéramos preguntarte, a la fecha, al día de hoy, ¿se tiene algún avance en la investigación? No, no hay ningún avance, nada. Así como se los presenté el año pasado, una hoja de denuncia, un folio, solo unas declaraciones que forman que les gustan otras tres páginas, es todo, es todo lo que hay. Desafortunadamente, cuando se hizo la denuncia, fuimos su papá y yo, y nos llevaron a situaciones de una serie de preguntas, bueno, pues declaraciones, se dio como tal. Después nos dijeron, estamos investigando, pero no veíamos nada. Íbamos otro día y nada, y nada. Hasta que un día nos dijeron, es que lo vamos a pasar al caso con la, este, ¿qué era la PG? No, la, la, la Policía Federal, la Policía Federal, porque ella estaba ahí en la hora. Vamos, vayan con el comandante tal y no sé qué. Y ahí vamos. ¿Y sabes qué nos dijeron? ¿Quién es Jocelyn? No tenían el conocimiento. ¿Pero qué pasó? Es que no tenemos ningún reporte. Obviamente que nos pusimos muy enojados. Y pues hablamos con el fiscal, oye, es que el comandante no, pero si ya le dimos el caso. Dice, también tome en cuenta que la ciudad no es pequeña. O sea. Ya excusándose. Y dices, pues es Nuevo Laredo, y me dices que no es pequeña, y si fuera la Ciudad de México, ¿qué me dirías? Que no vas a hacer nada. Siquiera Monterrey, ¿no? Una ciudad más cercana. O relativamente más grande. Pero, bueno, sabemos también que el fluir de la ciudad de Nuevo Laredo, pues, tiene mucho la cuestión del transporte, ¿no? Y lo que entra a Estados Unidos y lo que sale de Estados Unidos. Entonces, hay mucha gente en movimiento prácticamente. Así es. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos con Claudia, que nos está comentando todo sobre Jocelyn. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Haztele.tv ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no estás sola. Que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. Mi nombre es David Molina. Soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Amigos, regresamos a su programa de alas abiertas y bueno, el día de hoy se encuentra Claudia Camacho. Ella es mamá de Jocelyn Valdés Camacho. Ella es una joven de 32 años. Corrígeme, Claudia, si estoy en... Está correcto. ...de 32 años, que se encuentra desaparecida desde el 31 de julio del 2014. Y bueno, nos está contando más sobre ella. Y también debo de comentarles que nosotros viajamos a Nuevo Laredo y vimos cómo estaba la situación allá. Y bueno, la inseguridad, como en todo el país, pues está en focos rojos. Sí, fíjate que, bueno, fue nuestra percepción, Claudia, de que llegamos y empezamos a tratar de entender el entorno de cómo se estaba manejando el nivel de violencia. Y obviamente, pues, haces la encuesta desde que llegas al aeropuerto. Te empiezas a dar cuenta desde cuando bajas del avión, pues lo primero que ves son los pizarrones del aeropuerto. Y nos llamó la atención que había al menos 30 fichas de personas buscándose, ¿no? Fue nuestra primera impresión. Y ver el aeropuerto vacío, ver que no había mucha gente. Y la manera en cómo te aborda la gente y te empiezas a hacer preguntas de a qué vas, por qué estás ahí, qué estás haciendo. Pues te empieza como que a generar una expectativa, ¿no? Obviamente, pues, cero comentarios con la gente. Afortunadamente, nos hiciste favor de contactarnos con el pastor Pedro, que nos recibió. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron en Nuevo Laredo. La verdad es que no tengo cómo agradecerles todo este apoyo. Y empezamos a notar, pues, la preocupación, ¿no? Porque justo en ese momento estaba pasando la desaparición de un allegado a la familia del pastor. Y nos preguntaban, oigan, ¿qué hacemos? Pues obviamente que los protocolos que llevamos, pues, es ir a denunciar, es saber su teléfono, ver con quién fueron las últimas personas con las que convivió, ver si no tenía algún problema de alguna extorsión, de que sí pudo haber sido un secuestro, un levantón. Y empezamos a generar cierta incertidumbre ahí, porque también el hecho de nosotros estar ahí, pues, generaba, pues, cierta inseguridad, ¿no? Por el tema que llevamos. Y, pues, empezamos, no a asesorar, pero sí empezamos como a opinar. Oigan, ¿saben qué? Oigan, y si hacen esto, y si hacen el otro. Pero la misma gente se detiene, Clau, porque no sabemos con quiénes estamos tratando. Exacto. Entonces, muchas veces hasta el ir a denunciar genera que... Que toda la familia se ponga en riesgo. Y que te pongas a la vista de estas organizaciones. Y que sepan quién es realmente, quién está haciendo la denuncia. Y lo que nos llamaba la atención es que nos decían, es que saben todo de nosotros. Tuve contacto con cierta autoridad, la familia de esta persona, y me dio qué hacemos, qué no hacemos, dónde vamos, qué no vamos. Entonces, ¿quién tiene toda esa información? Más que la autoridad. Entonces, ¿cómo llega a estos grupos de delincuencia organizada? Sabemos que también el respeto hacia la institución de la Fiscalía del Estado, y sabemos que el respeto que debemos de tener hacia la Policía Federal, pues nos alienta a realizar nuestra denuncia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de ellos, que no hubo esta comunicación por parte de Fiscalía hacia la Policía Federal? Nos puedes seguir platicando. Sí, claro. Pues, mira, entonces ya vimos eso, hablamos con el fiscal, oye, pues es que, ¿qué está pasando ahí? No, 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 espérame, ahorita le doy el escrito. O sea, ahorita le doy el escrito. Estuvimos... ¿Estamos hablando de cuánto tiempo, Clau? Pasó un mes, pasó un mes, solo un mes. Y no tenía nada la Policía Federal. Nosotros queríamos que fueran a checarlo, que fueran a hablar con Mario, que fueran a investigar, que fueran a hacer todo. Sí, aportar lo más que se pudiera. Pues estuvimos ahí esperando alrededor de tres horas, más o menos, su papá y yo, cuando ya le pasaron el escrito, pero se lo pasaron ahí. Y al comandante lo ve y dice, ¡Ah! ¿Y cuándo desapareció? O sea, ahí en el escrito dice... O sea, ni siquiera lo leyó. No, nada más vio, ¡ah! ¡Desapareció! ¡Ah! ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? Entonces ya agarra y nos dice, ¡Ah! Bueno, no se preocupe. Oiga, pero este... ¿No checaron si tenía algún novio, un amante? ¡Ay! O sea, te quedas así como que... Se van por lo fácil. O sea, su comentario quizás fue a la ligera. No le dio la importancia que tiene una desaparición como tal. Sino que como la gruesa y lo primero que piensa uno por la edad o por X situación. Y a lo mejor ellos hasta por estadística puede ser que tengan un alto índice de personas que desaparecen por esa situación. Pero como estamos en el país ahorita, y desde hace varios años, no podemos darnos ese lujo de pensar si, ¡ah! se fue con alguien. Sí, minimizar la situación cuando no sabemos. Entendemos que puede pasar y que se puede ir con alguien, pero si se fue con ese alguien, pues búscala. Pues sí. Y quitemos esta incertidumbre. Exactamente, sí. La otra situación que se presentó fue alrededor de que sería como tres o cuatro meses de que pasó la desaparición. Estaba yo en el trabajo y me hablan. Preséntese a la una y media, es urgente, es urgente. Oye, pues te salta el corazón, dices, hay noticias, ya saben algo, no sé. Oye, pues pido permiso en el trabajo, sí, ve, siempre me apoyaron en el trabajo. Ya cuando llego, está el fiscal, está el abogado, está, ¿cómo se apellida? Desafortunadamente no me acuerdo cómo se apellida. Entonces llego y me dicen, pásale, me cierran el cubículo, ¿no? Dígame, ¿hay alguna noticia? Y agarra y se para y pone las manos sobre el escritorio y me dice, mire señora, tenemos muchos casos de desaparecidos, mucho trabajo, ¿sí? Díganos, si usted sabe dónde está, mucho mejor, mire, nos evitamos todo esto. Yo me quedé así, ¿cómo? Digo, ¿me está hablando así? O sea, de forma fría, calculadora. Como si tú tuvieras la responsabilidad, ¿no? Sí. Y le digo, no, le digo, si yo supiera dónde está, no vengo a perder el tiempo aquí con usted, sí le contesté eso. Y me dijo, un momento, no me conteste así que yo soy la ley. Sí le digo, pero yo soy su mamá, soy su madre. Le digo, entonces, si estoy aquí es para que venga a pedir apoyo. Pero sí, pero pues son muchas casas. De modo que vaya de casa en casa tocando a ver si la encuentro. Esa fue la respuesta que me dieron. O sea, es un golpe bajo cuando estás sufriendo un dolor intenso. Porque no se vale. O sea, tratas, buscas, porque no tienes las posibilidades para hacerlo tú mismo. Sí, porque tú quisieras decir, órale, yo puedo, busco ahorita, no sé, hago dos, tres, cuatro cuadrillas si te gusta. Ustedes van por acá, yo por acá, otros investigan acá. O simple y sencillamente no nos vamos más lejos. Si tuviera las posibilidades, a lo mejor. Ya lo hubieran hecho. Pues busco, no sé, un investigador privado, qué sé yo. Pero no. Es que cuando llegamos al escritorio de estas personas, pues vamos con el anhelo, ¿no? Vamos con la creencia de que cuando llegamos ahí se va a hacer una búsqueda formal. Y cuando pensamos eso, no queremos al funcionario que nos dé el carpetazo en la mesa y nos diga, pues es que no se la puedo traer. Simplemente la actitud. Simplemente el hecho de tratarlos con dignidad. No se trata de que tampoco me los van a gloriar ni que me les echen cuetes, ¿verdad? Simplemente con que los traten con dignidad y con respeto. ¿Por qué? Porque van en estado de shock. Porque van con estado de la búsqueda. Porque empiezas a faltar al trabajo. Empiezas a faltar a tu casa. Te empiezas a angustiar. Y conforme va pasando el tiempo en una situación de búsqueda, se van generando expectativas y te vas desesperando. Y va creándose una atmósfera nociva, incluso entre la familia. Porque en lugar de que mediemos las cosas, creemos o tenemos la idea de que todo el universo está en nuestra contra porque nos está pasando un hecho que nosotros no comprendemos. Si esa autoridad tuviera por lo menos un poco de sensibilidad cuando llegan estas personas, en tu caso, llegas a platicarle al fiscal o a los abogados o al ministerio público que se encuentran en ese momento, pues no queremos que tampoco nos hablen. Te digo, se lo prometo, lo voy a buscar porque también eso es agresión. Eso también en un determinado momento es crear ciertas expectativas. Simplemente llamar a dos policías, acompañen a la señora, vayan a ver dónde sucedió el hecho, vayan a ver las cámaras, déjenme hacerle el escrito para meter rastreo canino, ver un poquito de certidumbre, de creer en nuestra autoridad y de creer que están haciendo su trabajo. Porque eso es lo único que nos falta, porque del escritorio para atrás hay otro y lo meten abajo, de lo que verdaderamente para ellos es importante. Cuando cada una de las personas que están fuera de casa son importantes para su entorno, para la sociedad. Imagínense ustedes, es una familia en donde han generado ya una expectativa nociva, crean esta falta de certidumbre y todo lo empiezan a ver mal. Piensan, es que si la autoridad no me apoyó, es que si esta persona no me apoyó. Apenas vimos unos colectivos que fueron a ver al presidente y le empezaron a gritar, y le empezaron a exigir ciertas soluciones a sus problemas. Pero sabemos también que es esta desesperación cuando no hay una respuesta por parte de la autoridad. Exactamente, donde no hay un resultado. No es una herencia, es que él lo llama como una herencia del gobierno pasado. No, no es una herencia. Aquí no, yo quiero abrir un paréntesis y sí quiero hacer un comentario como parte de Familias Unidas por una Causa sobre, hacia el gobierno, y decirle sobre todo al licenciado Andrés Manuel López Obrador que no es hora de buscar culpables o de estar señalando. Hoy el problema ya está presente y lo que tenemos que hacer, me sumo porque soy parte de México, es buscar soluciones, buscar soluciones y sobre todo crear estrategias donde ya no desaparezcan las personas. Crear protocolos, acción inmediata para poderlos aplicar en una situación de estas. Yo sí le hago el llamado a él y a la secretaria Olga Sánchez Cordero, al licenciado Alejandro Encinas. Nosotros ya tuvimos una entrevista con la comisión a la Carla Quintana. Ella nos comentaba que en la nueva comisión tiene ya 400 denuncias, casi van llegando las familias. Esperemos que todas sigan llegando y que sí se les dé una búsqueda real. No queremos más simulación. Ya tuvimos muchos años. Cuando el licenciado Alejandro Encinas habla sobre la nueva comisión de búsqueda de personas, él comenta que iba a haber un cierto margen económico para poder ayudar a la búsqueda de personas. Porque en el sexenio pasado nada más se les habían autorizado cerca de 500 millones para distribuir en los estados. Pero llega el nuevo gobierno y resulta que no hay oficinas de la comisión de búsqueda de personas en todos los estados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues empezar a estructurar, empezar a tener gente, oficinas. Eso genera inversión, porque no es un gasto, es una inversión. ¿Qué pasa cuando Alejandro Encinas habla sobre que hay cerca de 500 millones de pesos para la búsqueda? Pues no los estamos viendo en realidad. No estamos viendo más que el armazón de lo que pueda ser la comisión. Nos habla de tiempo. Nos habla de que en siete meses no puede cambiar el país. Y lo entendemos perfectamente. Pero ¿cómo vamos a ser como sociedad, como todos nosotros? Vamos a ayudarle. Denos la oportunidad. Porque, francamente, el gobierno solo no va a poder. Tenemos que sumarnos. Tenemos que trabajar con ustedes. Pero denos la oportunidad. Algunos son políticos, algunos son de choque, algunos pensan de diferente manera, algunos están ayudando. Pero ábranos la puerta. Así es. Bueno, amigo, nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Haztele.tv ¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no estás sola, que pase lo que pase, que siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos, cuando necesite desahogarse, cuando... alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos, porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el... el amor. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo, que tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti, de alguna manera. Entonces, se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces, decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Si me preguntas, siento que él tuvo más... Amigos, regresamos a su programa de alas abiertas y bueno, antes de pasar con Claudia Camacho, yo quiero comentarles sobre esta sección de Ayudanos en Contralos, que esta sección es exclusivamente para todas las personas que tienen a un familiar desaparecido, para que puedan hacer difusión y bueno, enviarnos sus datos, una fotografía, una pequeña reseña de los hechos, todos, todo al correo. No sé si puedan pasar también la ficha para que puedan ver qué datos se solicitan. Y bueno, también nos mandó por este medio dos familiares, nos solicitan el apoyo. Es para Yolotzi Naomi Mejía Sánchez. Ella es una jovencita de 17 años que desapareció apenas el 18 de junio de 2019. La última vez que la vieron fue en la presidencia municipal de Chila de las Flores, en el estado de Puebla. Y bueno, desde entonces su familia es abocado en la búsqueda. Y bueno, no hay informes ni datos de Yolotzi. Y yo les invito a donde ustedes vean esta ficha, pues la compartan. Y si tú tienes información, pues hazla llegar. Y también nos piden el apoyo Juan Reyes Remines. Este es otro señor de 47 años que desapareció el 13 de mayo del 2019 en Ecatepec, Estado de México. Él salió, se dirigía hacia Guerrero. Ya no se supo si llegó, no llegó. Hay una denuncia aquí en el Estado de México, en la Fiscalía del Estado. Está la ficha de Odisea. También ya se denunció en Guerrero, pero pues no hay ningún dato sobre él. Y pues yo también les pido el apoyo para estas familias. Y bueno, ustedes ya saben cómo hacernos llegar todo a través de nuestras redes. Las redes de Astele, las redes de Carla de la Cuesta, las de Confianza e Impulso Ciudadano que se suman también para apoyar a las familias y no sé quién más pedir apoyo. Al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Policía Federal. Al 5533, 5533. Las denuncias son anónimas. No hay un protocolo que tengan que dejar su número o su nombre. Esto se maneja confidencialmente. Y obviamente, pues vamos a procurar que toda esta información llegue directo a las familias para que también ellos estén enterados y descarten si la información que nos hacen llegar es verdadera. Obviamente que cuidando la integridad de todos, pues lo que queremos es simplemente poner un granito de arena y ayudar. Por favor, si ves alguna ficha en la calle, recuerda que detrás de cada ficha hay una familia que está en búsqueda. Por el motivo que sea, por la cuestión si se enojaron, si fue una, si sale de su casa por su propio pie o alguna muchachita está pasando por problemas emocionales. Incluso hasta académicos, ¿no? Porque también se ven, se ahogan en un vaso con agua y dicen, no, reprobé, ¿qué me van a decir? Mejor me voy de mi casa. Y la verdad, pues es una mala decisión, pero todas las personas que se encuentran fuera de casa corren peligro. Y no debemos etiquetar. Este porque se fue con el novio. Este porque a lo mejor tenía alguien. No, no estamos aquí justamente para eso, para señalar. Estamos aquí. Si quieres sumarte, yo te invito, pero sin etiquetar. Lo único que te pido es que nos ayudes a difundir. Y si tú tienes algún dato, pues nos las haces llegar en todas nuestras redes. Hay muchos medios. Aparte también quiero comentarles que justamente a una mamita que ayudamos, me parece, si no estoy mal, hace un año, me buscó en esta semana, en estos días, últimos dos días, porque estaba muy angustiada porque habían secuestrado a su hermano. Me dice que qué podía hacer en esta situación. Lamentablemente en una situación de estas, lo primero que pierdes es la tranquilidad. Y la familia, bueno, toda la familia la perdió. La estuvimos guiando en saber si era un caso real. Y bueno, pues todas las cosas se dieron. Se supone que estaba su hermano secuestrado. El hermano sale desde temprano y deja el celular. Todo el mundo intentó comunicarse con él. No lo encontraron. Como esto pasa en un pueblito, lo ven en la carretera junto con su esposa. Unos familiares pasaron rápido y los vieron ahí parados. Y de repente reciben esta llamada de extorsión. ¿Saben qué? Necesitamos tanto. Así es que, júntele lo más que pueda si quiere ver al hermano. Todo el mundo regresa dándole la llamada al hermano y el hermano no se encontraba por ningún lado. Y para no hacerles el cuento largo, bueno, pues yo le dije que lo primero que era, era localizarlo y tratarlo de comunicarse con él. Llegó el hermano unas horas después y la familia ya estaba vuelta loca vendiendo todo. Ya no sabía qué hacer. Lo único que les digo es que justamente estas personas hacen y cumplen su cometido, que es robarnos esa tranquilidad y creer que nos pueden extorsionar. Y yo les quiero hacer esta recomendación. Hay una app que ustedes pueden bajar. Por medio de esta app te va a avisar, puedes denunciar estos números y bloquear las llamadas entrantes. Te va a sonar una alerta donde te va a decir no contestar porque es una llamada de extorsión. Yo ya terminando con esta familia, les pedí que se comunicaran al Consejo Ciudadano, que es el 5533, 5533, para que diera esos datos de ese teléfono. ¿Qué es lo que hace el Consejo Ciudadano? Crear una base de datos. Y esta base de datos justamente la trabaja esta app para que cuando este número te llame a tu celular, te indique y te suene esa alerta para que no contestes. Fíjate que en la telefonía que ocupo, me aparece cuando es una... Una llamada. Ajá, me dice no contestar, puede ser una llamada de... ¿Cómo se llama? De extorsión. De extorsión. Entonces, también, obviamente que entramos en pánico, no sabemos qué hacer, contestamos, y lo primero que hacemos es pedir informes. Sí, ¿quién es? ¿Es Juanito? ¿Es Pedrito? Nosotros, en ese momento, sin quererles, ya les estamos dando el nombre de la persona. Y ellos, sí, es Juan, obviamente, se están agarrando de la información que nosotros, sin querer, por la situación de emergencia, lo estamos dando, no lo estamos analizando y lo estamos proporcionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si reciben una llamada de extorsión pidiendo por alguien que no saben, inmediatamente cuelguen, hagan el proceso de buscar a la persona, saber quién es la última persona que tuvo contacto con ella, cerrar el círculo de búsqueda. Y, obviamente, que sí, miren, desafortunadamente el secuestrador tiene todas las armas. Sabe quién eres, dónde vives, cómo eres, cuál es tu rutina. Pero si nosotros, al no saber reaccionar cuando nos están llamando y pedir el rescate, nosotros somos los que les estamos dando esta información. Los estamos empoderando, nos están haciendo un juego de palabras y nosotros caemos en ese juego de palabras. Entonces, cuelguen, cuelguen de inmediato. Sabemos que puede ser de vida o muerte en algunos casos, pero de momento, para que no te tomen con esta sorpresa, cuelguen, analicen, piensen, puede ser o no puede ser, él lo va a volver a hacer. En un determinado momento, si es cierto o falso, o sea, no tenemos la garantía de que sea cierto o falso y él lo va a volver a hacer. Así es. Y, bueno, pues yo les quiero repetir la app para que, bueno, utilicemos esta herramienta. Se llama No Más Extorsiones. En la tiendita de Google pueden entrar y la pueden descargar y tener esta herramienta para que evitemos que… Y platicar también con las personas adultas y con los niños, porque ellos son los que también aportan la información. Si aún no, la emoción te invade, entonces hay que hablar con ellos. Déjame regresar con Claudia. Sí, no, ya acabamos. Claudia, a mí me llama mucho la atención la cuestión de la familia, de la cuestión de su esposo y cómo lo acentúas cuando sale de su casa por esta discusión que tuvo con su esposo. Definitivamente su esposo no salió detrás de ella. No hay una situación en donde él pueda decir, bueno, yo la vi que caminó, yo vi que hizo esto, o yo fui por ella. No hay nada. Bueno, no, lo único que comento fue, porque aquí en su casa es una forma, es rectángulo para que te des una idea, y aquí está la sala. Dice, nos disgustamos, ella agarró y dijo, pues mira, te voy a demostrar quién tiene los huevos bien puestos. Y se salió. Caminó, dice, nada más vi cómo salió, porque sale a un patio, y luego ya caminó por la calle, eso fue todo lo que me dijo. Dice, pues supuse que iba a Loxo. Dice, ya. O sea, y oye, sí, pero si ves que no regresa. No, pues es que yo dije, pues se fue con su hermana, o con Marisol, o con Daphne. Oye, Clau, y pensando en una situación, pues la búsqueda de Dios, pues estaba sufriendo de cierta manera un maltrato por parte de su esposo. O sea, fue sistemático, fue creciendo, fue de menos a más. ¿Cómo fue esta relación con Marisol? Bueno, pues mira, ellos para empezar se conocieron en la misma escuela que estudiaban, en la preparatoria. Ahí se conocieron, ahí inició esa amistad y posteriormente el noviazgo, hasta que se convirtieron en padres. Se casaron así de un día para otro, porque si son las cosas, se solucionan de un día para otro así. Bueno, se casó porque ya se iba a aliviar, ya estaba esperando su bebé. Tuvo a Gabriel. Y este, aparentemente todo iba bien. Este, pero yo una vez lo noté en un comportamiento como agresivo. Este, no, 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 es que su hija empezó o algo así. Yo le dije, oye, pues ¿qué está pasando ahí? No, dice, es que se pone todo loco. Sí, pero ¿por qué se pone todo loco, no? O sea, ¿qué le pasa, no? Esa fue la primera vez que yo lo vi. Pero su mirada era una mirada de repente que como que cuando alguien se enfada, lo pierdes. O sea, como que te quiere desaparecer del mapa, ¿no? Como comúnmente o coloquialmente decimos, ¿no? Ok, entonces lo empiezas a dejar así y ya cuando te das cuenta o volteas la cara, ya las cosas están más complicadas. Siempre por alguna razón u otra, si no era por su mamá, se disgustaban. ¿Él denunció? No, no denunció porque, de hecho, quiero comentarte, llegamos su papá y yo primero en el carro y él ya iba cruzando a la delegación con su mamá, con los niños tomados de la mano. Y dijo su papá, dice, vamos a esperar, Claudia, que llegue el primero, a ver qué. Ya vimos que se adelantó. Pues pensamos eso para denunciar. Que este estoy hablando pasado de unos 15, 20 minutos, ya estaba afuera. Ay, qué rápido. Bueno, ni siquiera les hablamos, dejamos que se subieran a su carro. Seguimos nosotros. Cuando empezamos, oye, ¿no? ¿No vino el señor Mario Alberto Suárez Monzona? No, nadie ha venido. Usted es la que está denunciando. Usted, la mamá de Jocelyn. No, 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 pues está muy mal. Bueno, yo entiendo que si mi pareja se sale de la casa y se enoja, e incluso hasta por mi propia seguridad, de que obviamente que yo soy el responsable de la seguridad de mi esposa, porque vive conmigo, pues obviamente yo tengo que hacer el primer acto, que es denunciar, precisamente para que no caiga la responsabilidad sobre mí. Y no haya unos supuestos, ¿no? Así es. Bueno, y al hacer estas situaciones, pues empiezas como que a pensar mal, ¿no? Empiezas como que a hacer suspicacia, empiezas a idearte, pudo pasar esto, pudo pasar el otro. Pero yo, en este caso, pues yo voy a denunciar, ¿no? Si le pasa algo, pues al primero, el que van a señalar al principio, y la responsabilidad va a caer. Exacto. De hecho, ¿sabes qué fue lo que nos dijo? Porque Gerardo, así se llama el papá de mis hijas, le dijo, oye, este, ¿por qué no denunciaste si estabas ahí? No, si es que no estaba, este, el del Ministerio Público me dijeron que llegaba como a las cuatro. Bueno, ustedes lo comprobaron porque ustedes llegaron. Estábamos ahí. Exacto. Oye, Clau, lamentablemente ya se está terminando el programa y yo quisiera que les, no sé, algún comentario que tú le quieras hacer a la misma yo, si te llega a ver, o a la sociedad, o a las autoridades, no sé, el espacio es para ti. Gracias. Bueno, antes que nada, pues, dar las gracias principalmente a Familias Unidas por una causa y a Las Abiertas, que me ha apoyado mucho en lo largo de ya casi cinco años. No ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido un camino que se ha ido hecho paso a pasito. Pero, gracias a Dios, hoy más que nada me siento fuerte para seguir adelante en una y muchas búsquedas más. A los demás, a la sociedad, quiero decirles que cada uno sentimos de forma diferente la desaparición de un familiar. Pero tenemos que estar fuertes, firmes para salir adelante, porque si algo debemos de tener seguro es que ellos, si están, yo sé que suena muy fuerte esta palabra, si están, están confiados en que los estamos buscando. Eso es lo más importante. Pues, amigos, nos despedimos, nos espero la siguiente semana, no se lo pierdan y hasta pronto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.